Buenas tardes, muchas gracias a Octavio Prensa por estar acá en la apertura de nuestro 43 Strip, en la nueva esquina verde de San Carlos Medellín, en la avenida El Pueblo. El restaurante es un concepto interargetino, aunque tenemos una cocinada mundial, una carta muy amplia, pasamos por unos platos muy deliciosos argentinos, carne sobre todo hoy, pastas en toda la parte italiana, y terminamos con sushi y una carta, como les digo, muy globalizada. Tiene de todo y por eso nuestro slogan es Cocina Mundial. El restaurante es abierto al público, por supuesto de Medellín y a nuestros véspedes del mundo, todos los días, de lunes a sábado, de 12 del día a 1 de la mañana. Todos los días hay música en vivo y en una barra muy especial que hicimos del restaurante. Vamos a manejar una línea de licores premium, así que los invitamos a que los visiten en www.carton.com y ahí se puede entrar un poquito más de todo este tema de 43 Strip, nuestro nuevo restaurante es del cartón nuevo. Daniel, ¿y de qué se trata la cocina gastrobar, el nuevo concepto también que se conoce mundialmente y también por los millennials? Claro que sí. El tema gastrobar lo hemos dirigido muy especialmente a que nuestros hoteles son muy clásicos. Entonces este restaurante salió un poquito del concepto. Es un restaurante muy ecléptico, al aire libre, muy transparente. Y toda la parte del gastrobar es porque tenemos una barra muy especial que maneja una gastronomía de muy élite, pero tiene un tema también de licores variados entre sodas saborizadas, alcoholizadas. Entonces ahí vamos como mezclando este tema de gastrobar con una gastronomía de barra muy especial. Gracias por ver el video. Gracias.